TR Racing, desarrollando el deporte automotriz de la cdp de la fin de la de la jean de la fría de la fría de lawon de la fría de la roca pero vamos a estar desfilados en torno a un cable spray ¿quién lo reventó? ¿quién lo reventó? ¿quién lo reventó?